Hoy ha sido uno de esos días que he tenido que ir apagando incendios por redes sociales porque tú dirás Bueno, ha acabado la temporada, ya no habrá tanta polémica, todo está chido y todo está bien, para nada Porque cada hora siguen saliendo bombazos como los que tenemos en el vídeo de hoy Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las Evo News La sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos Notas antes de empezar el vídeo de hoy Espero que lo disfrutes, de todo el análisis y de todo el seguimiento que damos en este canal a la Fórmula 1 Si es así, suscríbete y deja un like Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información Dana Ricciardo deja el equipo después de dos temporadas decepcionantes en McLaren Con el equipo decidiendo en el verano terminar su contrato un año antes y competir con el novato Oscar Piastri Que tuvo su primera salida con el equipo en la prueba de post temporada en Jazz Marina Los problemas del australiano resultaron especialmente costosos en el campeonato de constructores Ya que McLaren cayó de la cuarta posición a la quinta tras acabar 14 puntos por detrás de los alpín Ricciardo reunió solo 37 puntos en comparación con los 122 de su compañero de equipo Lando Norris Por lo que incluso con anotar la mitad de los puntos de Lando Norris habría conseguido fácilmente la cuarta posición Pero el director del equipo, Andrea Seidel, siempre ha mantenido que el fracaso de Ricciardo Fue una responsabilidad conjunta entre el piloto y el equipo de Woking Y se niega a culpar de esta situación al piloto australiano por perder posiciones Estoy muy lejos de culpar solo a la situación de Daniel por no haber conseguido la cuarta posición este año Dijo Seidel tras terminar la temporada Al final también soy consciente de mi responsabilidad De la responsabilidad del equipo de no conseguir que funcionara de la manera de la que esperábamos A pesar del gran compromiso que se tomó por parte de Daniel y por la nuestra Eso forma parte de no conseguir los puntos como equipo que querías o que podías haber conseguido Es parte del deporte y es algo que tratamos de abordar y mejorar para el próximo año Independientemente de la situación de Ricciardo McLaren fue superado en general por alpín Cuyos frecuentes problemas de fiabilidad mantuvieron a McLaren en la carrera más tiempo del que quizás tenía derecho estar Seidel reconoció que la quinta posición un justo reflejo de donde han estado a lo largo de la temporada Y que al fin merecía terminar por delante porque quizás han hecho un mejor trabajo Aún así el decepcionante capítulo de Ricciardo en McLaren terminó en su punto álgido Ya que el piloto de 33 años pasó de la decimotercera posición a la novena en el gran premio de Abu Dhabi Y Seidel se congratuló de terminar el capítulo de la mejor manera posible Todo el fin de semana incluyendo la celebración de despedida que tuvimos en la fábrica La celebración de despedida con la barbacoa del equipo el jueves por la noche Los tres días de aquí sabiendo de que todo lo que hicimos fue la última vez junto a Dan y Ricardo Fue emotivo, añadió Seidel Al mismo tiempo nos aseguramos durante todo el fin de semana de mantener el foco en seguir intentando mejorar el resultado Porque queríamos mantener la presión sobre alpin La última vez que le deseé a Daniel una buena carrera en la parrilla fue emotiva Pero creo que fue genial ver que hacía una buena carrera para nosotros Volver a los puntos desde la posición decimotercera se debió a una gran conducción Junto con un gran trabajo de equipo por el lado del garaje y desde el muro de boxes Creo que hemos terminado nuestro tiempo juntos de la mejor manera posible Que era el objetivo después de todos los anuncios en el parón veraniego Oscar Piastri es una de las caras nuevas en la Fórmula 1 para 2023 El australiano se estrena en la categoría reina con McLaren Y en Abu Dhabi pilotó por primera vez para su nuevo equipo Piastri protagonizó uno de los capítulos más controvertidos del mercado de fichajes este verano Era piloto reserva de alpin y el equipo francés le anunció como sustituto de Fernando Alonso El australiano se negó alegando de que no había firmado nada Y que tras llevar el caso ante la oficina de reconocimiento de contratos Esta le dio la razón Pues no existía ningún contrato que le vinculase alpin más allá de 2022 Y así pues McLaren formalizó el fichaje de Piastri para 2023 Como compañero de Lando Norris Y el martes debutó en un test oficial con su nuevo equipo La tensa situación entre alpin, McLaren y Piastri Puso en duda la participación del australiano en los test de debutantes en Abu Dhabi Que estaba ligado al equipo francés hasta el 31 de diciembre Pero finalmente alpin el liberó y ha permitido que esté En Abu Dhabi Piastri completó 123 vueltas con el MC 76 Acababa la jornada con el 14º mejor crono Y por delante de su compañero de equipo Lando Norris Que terminó 18º con 115 giros Pero su debut no estuvo exento de sustos El McLaren de Piastri se detuvo en medio de la pista tras dos horas y media sesión Por lo que causó la única bandera roja de la jornada Y afortunadamente pudo volver a salir una hora después de acumular más rodaje para su estreno El australiano se ha mostrado muy satisfecho tras su primer día como piloto oficial de la Fórmula 1 Ya ha sido un gran primer día con McLaren Hemos aprendido mucho Es genial poder unirme al equipo por fin Ha firmado Piastri Hicimos muchas vueltas y experimentamos bastante Lo cual es exactamente para lo que servía el día de hoy Ha expresado Piastri ya apunta qué aspectos debe mejorar de cara a 2023 Y asegura que está ansioso para que empiece la temporada Tengo alguna idea de dónde tengo que mejorar para el próximo año Y realmente lo he disfrutado Es genial poder volver a estar en la pista finalmente Y probar el coche de 2022 Ha comentado Estoy deseando de que llegue el próximo año Estaré en la fábrica la semana que viene para conocer a todo el equipo Y después pues me tomaré un pequeño descanso Antes de ponerme de nuevo a trabajar para 2023 Y es lo que ha dicho Oscar Piastri para cerrar McLaren está dispuesto a dar el último paso para su rearme Con el nuevo túnel de evento que debe entrar en funcionamiento en breve Seguirá el de fichajes técnicos Reforzar los recursos humanos No tanto en número Sino en calidad Algo que necesita en algunas áreas Los otros de ambos factores no se verán hasta 2024 Pero no se puede esperar mucho Dado el periodo de carencia Eso es que en la Fórmula 1 se llama al Guardian Age Que se debe cumplir toda persona que cambie el equipo Al menos a partir de un determinado nivel Esta temporada nos ha señalado claramente Algunas áreas en las que tenemos ciertas debilidades como equipo Y los problemas que hemos tenido este año Han demostrado que no tenemos recursos a la altura de otros equipos Sobre todo en ingeniería Para poder desarrollar los coches de la temporada Y a la vez trabajar con el coche el próximo año Ha afirmado Andrea Sedell La decisión de reforzar los puntos clave de la ingeniería No ha sido fácil de tomar El techo presupuestario supone que debe alcanzar Un fino equilibrio en el coste de aumentar el personal Y el de disponer el número de recursos para I+.D Este aspecto ha requerido un trabajo coordinado Entre los responsables técnicos, el departamento del personal Y los responsables del equipo Un estudio completo de todas las áreas y los trabajos realizados Así como el de lo gastado Identificaremos las áreas donde era posible ahorrar Y dedicar ese dinero para fichar personal Ha explicado Sedell Los trabajos ya se iniciaron hace algunos meses Y hace dos McLaren ha comenzado los contactos necesarios Con posibles fichajes Que se van a presentar en un par de años En cuanto a fichajes de personal técnico Y Audi desembarcará en Sauer A partir del próximo año Un desembarco por etapas Pero que irá parejo a los refuerzos de personal Y otros equipos saben que deben hacer lo mismo Tras un año de 2021 En el que debieron acostumbrarse a muchos despidos A causa del techo presupuestario Los equipos grandes lo hicieron diversificando sus intereses Ofreciendo servicios de ingeniería a otras empresas O ampliando sus intereses deportivos a otras disciplinas Como ha hecho Ferrari Entrando en resistencia Zac Brown descarta una alianza con Porsche De cara a la temporada 2026 Y está convencido de que seguirán con Mercedes Estamos muy satisfechos de como van las cosas con Mercedes Y estoy convencido de que podemos volver a ganar campeonatos con ellos Aunque ahora seamos un equipo cliente El motor que nos ofrecen no es diferente al que le dan a Luis Señaló Zac Brown En McLaren están orgullosos de su independencia Y quieren seguir siéndolo Por eso en su día rompieron con Mercedes Pese a que eran el equipo de fábrica de la estrella Entonces Mercedes quería más poder de decisión Tenía un 40% en McLaren Incluso aumentar su participación Y Ron Danis y Manso Oye se negaron Mercedes se retiró de McLaren Y fundó su propio equipo comprando Brown Evidentemente ser un equipo de fábrica tiene sus ventajas Obtienes más conocimientos técnicos Y puedes influir en la definición del pack Pero las reglas son claras Los motores suministrados a los clientes Deben ser absolutamente los mismos que ofreces al equipo oficial Y tenemos un contrato a largo plazo con Mercedes Ya estamos muy satisfechos de esta colaboración Pero todavía no estamos pensando mucho en 2026 Ha dicho Zac Brown Ya se habló de que McLaren era la primera opción de Audi Por lo que la empresa de los cuatro aros Querían ser propietarios de equipo Por lo que las conversaciones colapsaron Porsche por su parte Quiere ser partner al 50% Y poder tener voz y voto en las decisiones Ese es el motivo del colapso de las negociaciones De los germanos con Red Bull Y en el pasado La asociación de McLaren y Porsche Fue un éxito Tres títulos mundiales Con Lauda y Prost Pero la situación era de forma diferente Porsche hizo el motor Por encargo de TAC El grupo industrial de Manso Oye Que fue quien lo financió Y Zac Brown no cierra la puerta de forma definitiva Pero se mantiene firmemente En verlas venir En Alpine disfrutaron de una buena temporada En 2022 En cuanto a resultados se refiere Ya que a pesar de varios problemas de fiabilidad Acabaron derrotando a McLaren En la lucha por la cuarta posición Del campeonato de constructores Que era el gran objetivo Sin embargo Hubo un momento de mucha tensión A nivel interno Cuando llegó el parón veraniego Y Fernando Alonso Anunció su fichaje Por Aston Martin Y pilló a una parte De la escudería francesa Por sorpresa Ya que estaban 100% convencidos De que el Asturiano Renovaría con ellos Para 2023 Eso provocó Un rápido movimiento Para la estructura gala Confirmando a Oscar Triastri Como sustituto del español Pero el campeón De Formula 2 En 2021 Lo negó En redes sociales Ya que había firmado Un contrato con McLaren Que llevó A ambos conjuntos A los tribunales La junta Que gestionaba Los contratos De la Fórmula 1 Le dio la razón Al equipo de Woking Y por ello El joven piloto Australiano Será compañero De Lando Norris La próxima temporada Reemplazando A Daniel Ricciardo Debido a eso Rápidamente En Alpine Estudieron sus opciones Y elaboraron Una lista de candidatos Que superaba Los 10 O incluso 15 pilotos Y tal como Se reconoció Otmar Aznavar Al regreso De las vacaciones Veranegas Entre ellos Estaba Pierre Gasly Que era El gran favorito Desde el principio Y tras unas negociaciones Con Repul Para desvincularlo De la estructura De las bebidas energéticas Llegaron A un acuerdo Y confirmaron La contratación Delgado Haciéndose así Con una alineación 100% francesa Su victoria Monza de 2020 Y los tres podios Y la capacidad De liderar El proyecto De la Fatauri Fueron determinantes Para que la escudería Denston Apostara por él Para acompañar A Esteban Ocon Un piloto Con el que En el pasado Ya ha tenido Sus más y sus menos Con la temporada Finalizada El director Del equipo De Alpine Osmar Zagor Dijo que estaba Contento Con su alineación De 2023 Porque En su opinión Será más fuerte De lo que podría Haber sido Con Oscar Piastri En lugar de Pierre Gasly En el caso De Piastri Lo resolvimos bien A ver Cómo le va El año que viene Y estoy contento De que nuestros próximos Pilotos Sean Esteban Ocon Y Pierre Gasly Creo que es Una alineación Mejor De la que Habríamos tenido En caso de apostar Por Oscar Piastri Y por lo tanto En 2023 Tenemos una pareja Más experimentada Que la que Habríamos tenido Con Gasly Pero a su vez Seguirá siendo Muy joven El tiempo dirá Si hemos acertado O no Pero creo que Obviamente Seremos más rápidos Con Esteban Ocon Y con Pierre Gasly Ha explicado El director Romano Aznavar También tuvo que Responder A una pregunta Aún más incómoda ¿Será la alineación De pilotos De 2023 Más fuerte Que la formada Por Esteban Ocon Y Fernando Alonso En 2022? Más rápido Incluso Que este año Buena pregunta Muy buena Este año Hemos tenido Una gran pareja De pilotos Fernando hizo Un gran trabajo Y sigue siendo Muy rápido No sé Cuando Fernando Alonso Levantará la mano Y dirá Es el momento De parar No sé Cuando va a ocurrir Eso Así que Me resulta Difícil Predecirlo Estoy contento Con nuestra pareja De pilotos Ahora Pero preguntadme El año que viene Y ya responderé Concluyó Obna Aznavar Tras la temporada 2022 Esteban Ocon Ha conseguido Terminar Por delante De Fernando Alonso En el campeonato De pilotos Un éxito Del que Pocos pilotos Pueden presumir A lo largo De la extensa Carrera Deportiva De Fernando Alonso Por lo que El joven Piloto Francés Ha querido Presumir De este éxito En decentes Declaraciones Esteban Ocon Admite Que sabe Realmente Bien ganar En el campeonato A un piloto Como Fernando Alonso Aunque el austoriano Ha tenido Numerosos Problemas De fiabilidad Con su monoplaza Que le han hecho Perder Muchos puntos Por el camino El joven Piloto francés Defiende Que él también Ha tenido Problemas A lo largo Del año Y por ello Cree que ha tenido Un nivel Realmente alto De pilotaje Que le ha permitido Ganar A un Fernando Alonso Que es una De las referencias De la parrilla A nivel De rendimiento Algo que hace Estar encantado Y feliz Sabe bien Es un piloto Muy muy rápido Y obviamente Tuve que subir Mi nivel Todo lo que podía acabar El año Delante de él Es una satisfacción Ha estado Genial Trabajar con él Con Fernando Y empujar Y empujar Al equipo A ese nivel Así que estoy Encantado De haber podido Pasar dos años Con él Le deseo Lo mejor En Aston Martin Y espero que también Podamos luchar En el futuro Comenta Esteban Ocon El jefe del equipo Alfa Romeo Fred Basso No quiere contestar Sobre los rumores Del que será El próximo jefe De la escudería Ferrari Se le preguntó Al francés Sobre los rumores Antes de le dan Premio de Abu Dhabi Y dio una respuesta Sorprendente A principios de esta semana El prestigioso Periódico italiano La Gazzetta Del Sport Informó Que Mattia Pinotto Había sido despedido Como jefe De equipo De Ferrari Y que pasó Lo sucedería A partir de enero La propia Ferrari Se negó Casi de inmediato Y calificó Los rumores De infundados En un comunicado De prensa Y este fin de semana Pinotto Se sentó En una conferencia De prensa Y reiteró Esta respuesta Una vez más Sin embargo Basó No estuvo En la conferencia De prensa Y no tuvo La oportunidad De dar más detalles Sobre la sección Y al ingresar Al paddock Del domingo Los reporteros Le preguntaron A Basó Su opinión El francés Dio una respuesta Extraordinaria No voy A decir nada Al respecto Pronto lo sabrás La respuesta De Basó Es notable Porque no es Una negación Y el tono Del comunicado De la prensa De Ferrari Fue considerablemente Más firme Que esta declaración De Basó La respuesta Del francés Parece dejar La puerta abierta De que sea El nuevo jefe Del equipo Pero es que además De eso Los principales Medios de comunicación Italianos Como por ejemplo El Corriere de la Sera Y la Gazzetta de los Sport A la cabeza Dan por hecha La inminente renuncia O cese De Mattia Binotto Al frente De la escudería Ferrari Una renuncia Que podría formalizarse En las próximas horas Según Gazzetta de los Sport Y según lo que se ha podido saber Por Corriere de la Sera El anuncio Se efectuará En cuanto estén Ultimadas Las cláusulas De rescisión Pero todavía Hay vuelta atrás Binotto tiene contrato Hasta finales de 2023 Pero habría manifestado A algunos amigos Su cansancio Producido Por el constante Desgaste De batallar Como líder De la escudería Ferrari Y la noticia Dicen desde Italia Que habría sido filtrada Por el entorno De Charles Leclerc El piloto Manigasco Ha tenido varios desencuentros Últimamente Con Mattia Binotto Y habría sido El que ha empujado Al favor de la candidatura De Frederic Basso Y no sería una buena noticia Para Carlos Sainz Basso y Leclerc Son viejos conocidos Y todo indica Que en la decisión Flota En el aire El recuerdo Del dúo formado Por Jean Todd Y Michael Schumacher Aunque ni Frederic Basso Es Jean Ni Charles Es Kaiser Pero la clave de todo Estaría En una creciente frialdad Entre la relación De Jean Elkan El presidente de Ferrari Y el representante De los máximos accionistas Y Binotto Y habrá que ver Si Basso Es la elección final Si está libre Pues podrá incorporarse Inmediato Si no Pues estaremos A la espera De un candidato Y este podría ser Benedetto Viña El administrador Delegado de Ferrari Que también Tomará forma De interinaje Al mando De la escudería Eso sí Basso parece ser La única figura Capaz de incorporarse De inmediato Andrea Sedell Fue tanteado Y habría dicho Que no Mientras que una promoción Interna Será por el momento Como descartada El equipo Haast Anunció El pasado jueves Que Nico Hülkemer Sería sustituto De Mick Schumacher A partir De la temporada 2023 De la Fórmula 1 Para acompañar A Kevin Monsen De esa forma El alemán Regresa al campeonato A tiempo completo Después de 3 años De ausencia Y a pesar De hacer 5 apariciones Como suplente Tras perder Su asiento En Trenol En el año 2019 El alemán Se unió A Aston Martin Para el papel De piloto Reserva E incluso Participó En las dos citas Que inauguraban En la campaña Tras el positivo Por COVID-19 De Sebastian Vettel En el Gran Premio De Bahrein Y Arabia Saudí Nico Hülkemer Después de su fechaje Con la escudería Estadounidense Develó Que llamó Al jefe Del conjunto Norteamericano Gunther Steiner Durante el verano Para decir Que estaba interesado En un asiento Para comprobar Que había cierto interés En el paddock En que regresara A la Fórmula 1 Y obviamente Después de 2019 Estuve fuera Y fui feliz Tomé algo de distancia Y fue un respiro Aseguró el alemán En 2021 No pasó mucho E incluso A principios de este año No estaba estresado O pensando demasiado En ello Pero luego Cuando llegó el verano De alguna manera Eso creció De nuevo en mí Cuando vine a las carreras Y vi la acción Y vi la emoción Tuve el deseo de volver Explicó Hülkemer A la prensa Antes de vestir Los colores de Haas En 2023 Y entonces Comenzaron las conversaciones El alemán Indicó que las negociaciones Se volvieron Más concretas Y serias Durante este último mes Cuando desde el equipo Norteamericano Lo incluyeron Entre sus opciones Y en donde estaban Mick Schumacher Antonio Suenassi Y demás Y antes de que El interés por su regreso Volviera El nuevo miembro de Haas Explicó que quería Despejarse De la Fórmula 1 Y disfrutar de la vida Fuera del asiento De piloto Y es mucho más relajado Hay otros beneficios Pero luego Como que volvió a surgir Ese deseo de volver De ir a correr De patear traseros De estar en un sitio De conductor Aún así No había miedo Hülkemer Ya se ha subido A los test de post temporada En Abu Dhabi Donde ha sido Su primera toma De contacto Con el VF22 Y aunque tiene experiencia En coches de 2022 Pensó que debería tener Un par de carreras Para ponerse al día Y lo más importante Es que me familia dice Con la Fórmula 1 Especialmente Con un coche de Haas Para entenderlo Ya que eso Da un poco de ventaja Para el próximo año Explicó el hermano Tres días De prueba De pretemporada No es mucho Antes del primer evento Así que para mí Es solo un pequeño test Para tener una idea del coche Y ver cómo funcionan Los sistemas Nunca se sabe Hasta que se firma Pero creo Que este último mes Se ha ido concretando Y se ha vuelto Más serio para mí Estaba siendo Más optimista Confiando En que podríamos Llegar a un acuerdo Sentenció Nico Hülkenberg En el circuito De Jazz Marina ¡Alto, alto! No te vayas Porque aún te queda Una multitud de vídeos Por ver dentro del canal Te dejo Alguno por aquí Porque si te ha gustado este Es muy probable De que te guste Este otro Un sinfín de información Un sinfín de rumorcitos Sumamente calentitos En fin Os quiero ¡Chao!